Vivimos en un modelo de sociedad que cada vez nos parece que todo es más difícil de conseguir o que nos parece muy difícil que las cosas cambien. Nosotros no podemos pararnos por esa apariencia que nada puede cambiar, sino al revés, todo lo contrario. Y para eso necesitamos una organización que se arroje a los problemas. Lo que más hemos aprendido todos estos años es haber escuchado a muchos miles de personas contándonos lo que les ocurría y a partir de ahí lanzarnos a las necesidades para después buscar las respuestas. Tony Bruel, coordinador general de Cruz Roja y empecé con 15 años como voluntario. Nosotros decimos que la labor de la gente que estamos en Cruz Roja fundamentalmente son dos. Salvar vidas desde un amplio concepto a la palabra. Y la otra que es tan importante como salvar vidas es cambiar mentalidades por construir una sociedad donde la gente tenga igualdad de oportunidades. Aunque seamos muchos millones en todo el mundo, al final somos una organización muy familiar. Nos gusta contar que nuestra organización es una organización muy plural y que la neutralidad de la Cruz Roja está apoyada precisamente en esa pluralidad. Cuando más plurales somos, más neutrales somos. Cuando uno lleva mucho tiempo se da cuenta que los mecanismos de ejercer la solidaridad son muchos. Hoy es importante trabajar con gente mayor, otro día puede ser importante trabajar con medio ambiente. Al final, da igual lo que hagas, lo importante es el concepto de lo que arrastra eso que estás haciendo. Es más un sitio donde se es y se está, las dos cosas. Más que un sitio donde uno se integra. Para ser voluntario hay que pensar que lo que haces hoy no vas a recibir la respuesta ahora mismo. Y que tiene que ver en cómo nosotros vemos la sociedad dentro de muchos años. Tenemos que dar espacio a los que creen que se pueden cambiar las cosas. Yo creo que el mensaje de bienvenida para alguien que llega a la Cruz Roja no es hola buenas, sino lo que tú tienes en la cabeza probablemente aquí lo podremos conseguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!